Bien, escuchábamos este panel sobre los instrumentos financieros y las nuevas metodologías para avanzar hacia un desarrollo en materia de infraestructura en la región. Ahora quedan dos paneles por delante, uno de ellos de un tema muy importante en el continente, como es el proceso de paz que está adelantando el gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC. En este estará participando la canciller de Colombia, el fiscal, el ministro del posconflicto de esta nación y hablarán precisamente sobre esos desafíos de este proceso, una decisión que tendrán que tomar los colombianos a través de un plebiscito en menos de un mes. Escucharemos también en un segundo panel, pero esto será más adelante, cuáles son los papeles o este papel fundamental que tienen los nuevos líderes en la región latinoamericana. ¿Cómo se está abordando ese liderazgo sobre todo con ciudadanos y votantes que cada vez están más preparados y que exigen aún más de sus dirigentes? También les comento que en la mañana el tema de la economía y los desafíos que tienen los gobiernos locales para hacer frente a la desaceleración de la economía china, también a este ciclo de precios de los comodites que llegó a su fin, fue uno de los temas centrales que contó también con la presencia del encargado para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Wegener, también el encargado para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, entre otros analistas. Y es que son cerca de 50 oradores de alto nivel y más de 1.400 asistentes, entre periodistas, generadores de opinión, empresarios y políticos, quienes hacen parte de este diálogo que cumple 20 años en esta cita que anualmente se da en la capital de los Estados Unidos. Hacemos una pausa y dentro de poco comenzaremos con este panel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Rafael. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Cuando dijo la historia es una pesadilla de la cual estoy intentando despertar me pasó por la mente inmediatamente Colombia porque la historia de Colombia de los últimos 50 años por lo menos ha sido una pesadilla para muchos colombianos entonces salir de o empezar a salir de esa pesadilla es de una importancia capital para Colombia y para la región. solo para recordar en forma muy resumiré ese conflicto ha significado según el estimado del Centro Nacional de la Memoria Histórica unos 220 mil muertos, unos 6 millones de desplazados según las Naciones Unidas y por lo menos 15 mil desaparecidos según la Fiscalía y además el conflicto ha sido evidentemente como un cepo de este impidimiento impidiendo el desarrollo del país de Colombia, el tercer país más poblado de América Latina, país de mucha importancia. Ahora, yo pienso que la región ignoró en gran medida el conflicto y el drama colombiano por mucho tiempo, en parte porque Colombia es un país introvertido, no, con ese, ahí en esas montañas y valles detrás de esas costas inhóspitas para el desarrollo, no, este, el conflicto fue un anacronismo difícil de entender, no, este, porque era un vestigio de la guerra fría pero que cobró, renovó impulso gracias a la disponibilidad de recursos de las economías ilegales, no. Este, este, y varios presidentes, casi todos los últimos presidentes intentaron poner fin al conflicto, entonces no es poca cosa que el acuerdo que se va a firmar formalmente el 26 de septiembre hace eso. Yo hablé en 2001, 2002, por dos horas en el Caguán con Alfonso Cano, que era el jefe político de las FARC en ese momento, y se supone que era una voz moderada dentro de las FARC, y salí completamente deprimido de esa conversación porque para mí era evidente que las FARC no estaban dispuestos a abrazar la democracia, este, y la economía del mercado. Se necesitaba, trágicamente, pero necesariamente, la campaña y el esfuerzo militar del presidente Uribe, hay que reconocerle el mérito de haber reducido a las FARC a la realidad. Entonces, esta negociación podría ser mucho más seria y mucho más, este, exitoso que los anteriores. En la economía se habla de una trinidad imposible, entre, este, una tasa de cambio flotante, una política monetaria independiente, y una cuenta de capital libre, abierta. En los conflictos hay una trinidad imposible también, entre paz, justicia y verdad. Entonces, uno está en el reino del imperfecto, ¿no? Un amigo de todos nosotros, Malcolm Dees, mi paisano, gran historiador británico de Colombia, comentó el otro día que esta no es la paz que Colombia quiere, pero es la paz que Colombia puede tener, y la paz que quiere no puede tenerla, ¿no? Entonces, la pregunta de fondo es que si el precio de la paz, si los colombianos van a pensar que vale la pena, que merece pagarla, el precio en términos de una justicia menos que perfecta o menos que total, o si no, ellos van a decidir el 2 de octubre en un plebiscito. Ahora, para abordar ese tema, esa pregunta, este proceso, tenemos un panel de lujo con María Ángela Polguín, la ministra de Relaciones Exteriores, que se incorporó a las negociaciones de paz en mayo del año pasado, parece ayer, pero seguramente para usted no, no parece ayer. Rafael Pardo, el ministro, bueno, con larga carrera en distintos gobiernos, y actualmente ministro del post-conflicto, una tarea absolutamente central, con nuestro Humberto Martínez, ex ministro de Justicia, y actualmente el fiscal de Colombia, que tiene un papel central para jugar, y con Alejandro Santos, el director de la revista Semana, que es la revista más importante de Colombia, sin duda. Entonces, yo pienso que es muy importante en este panel que tenemos el tiempo para preguntas de ustedes, porque percibo que ustedes, o presiento que ustedes tienen muchas preguntas. Entonces, vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido, dinámico y fluido. Entonces, María Ángela, una pregunta fácil. ¿Puedes resumir para nosotros los 297 páginas del acuerdo? Bueno, Michael, primero un saludo muy especial a Enrique García y a Michael Schifter por esta invitación. De verdad, para nosotros, y sé que hablo por todos nosotros, es un honor estar aquí. Bueno, primero me parece que las cifras que das del conflicto en Colombia no se nos pueden olvidar, que es lo que uno siente que a veces en Colombia se olvida. Ocho millones de víctimas, en desaparecidos, a uno de pronto 50 mil no le dicen nada, pero cuando piensa que es Chile más Argentina juntos, es un número inmensamente grande, siete millones de desplazados. Entre el año 2002 y el año 2016, cuatro mil miembros de la Fuerza Pública asesinados. Cada año estábamos, lo que pasa es que el cese unilateral de las FARC desde el año final de 2015, yo creo que distorsionó y le distorsionó a los colombianos la realidad, porque estábamos hablando de más o menos de 400 soldados muertos al año. Y eso es una situación que en cualquier país del mundo y para cualquier persona es algo que hay que frenar. O sea, uno no puede estar tranquilo cuando sus soldados y sus policías, y no hablemos de la parte económica del país, ni de los civiles muertos, sino solamente estoy hablando de fuerza pública. Entonces, creo que para entender también el acuerdo hay que saber uno de dónde viene. Y un acuerdo de paz, y así lo oímos durante muchos años en todos los presidentes que quisieron iniciar un acuerdo de paz, pues era dejar las armas por los votos. Entonces, tampoco se nos puede hacer extraño que vayan a convertirse en un partido político y que vayan a tener una representación política. ¿Qué es lo que tiene realmente de importante el acuerdo? El acuerdo no solamente es el cese y la dejación de las armas, es el fuego y la dejación, y cómo los culpables tienen algunas penas, sino también cómo podemos, como país, transformarnos para lo que nos llevó a nosotros a este conflicto y a mantenerse y a desarrollarse durante tantos años, tiene que cambiar. El país tiene que transformarse en eso. No es simplemente que la guerrilla deje sus armas y que la llevemos a la mayor cantidad de años posible, sino que el país tiene que transformarse. Entonces, cuando uno lee los acuerdos de paz, realmente es eso, es la transformación de muchos aspectos del país. El primero, el punto del desarrollo rural integral. Ahí nació la guerrilla, ese ha sido el gran problema de la guerrilla, y para nadie es un secreto el abandono del campo colombiano. Las zonas rurales sin carreteras, sin servicios, sin que la población pueda producir algo y pueda comercializarlo de una manera fácil. Entonces, realmente, a mí le reconozco que cuando llegué en mayo, lo que más me sorprendió es que nos tengamos, el Estado tenga que llegar a un acuerdo con una guerrilla en que le da energía a todo el país. Bueno, eso es lo mínimo que puede dar un Estado. O que le llega con salud o con servicios o con agua. Y cuando uno se lee todo el aspecto del desarrollo rural integral, realmente es eso, realmente es cómo se puede mejorar el campo colombiano, cómo la gente campesina puede vivir en el campo, cómo puede producir algo en que realmente lo pueda comercializar, cómo se llega con vivienda, con agua, digamos, en general, eso es lo básico. ¿Qué hay en cuanto a tierras? Hay 3 millones de hectáreas, 3 millones de hectáreas en 10 años, donde no son las FARC, donde todos los campesinos que no tienen tierra pueden acceder a ella. Tierras que vienen de baldíos, no hay expropiaciones, no hay reformas agrarias, nadie le va a quitar nada a nadie. Son baldíos, son tierras que se les han quitado en extinción de dominio a narcos, a diferentes, digamos, personas que no tienen la reglamentación de esas tierras. Y eso es básicamente lo que es el desarrollo rural integral. Yo creo que Colombia está en mora, pero realmente en mora, de lograr que el campo colombiano sea una fuente de desarrollo del país. En el segundo punto, que es el punto de la participación política, lo que se hace es dar mecanismos de seguridad jurídica y de seguridad para que la gente pueda participar en partidos políticos, en diferentes manifestaciones. No es que aquí se llame a la protesta social, no, se garantiza la protesta social. Se garantiza que la gente pueda exprimir sus ideas. Eso no es ni que se incita, ni que se facilita, sino que se da las garantías para que eso se pueda llevar a cabo y que un compromiso que había desde la Constitución del 91, como es el Estatuto de la Oposición, pues se lleve a cabo. Desde el año 91 está su pendiente en Colombia. Entonces, acá uno en muchos de los aspectos ve es que es increíble que a uno, un grupo armado, lo haya tenido que comprometer a hacer las cosas que el Estado debió haber hecho desde hace mucho tiempo. En el tercer punto, que es el fin del conflicto, dejación de armas, el cese al fuego y el tema de reintegración, que se lo voy a dejar a Rafael, que es ya el especialista en el tema de reintegración política, social y económica. ¿Qué se hizo? Se identificaron unas zonas para que en esas zonas se lleve la dejación durante 180 días. Se le pidió a las Naciones Unidas, a la misión política a través del Consejo de Seguridad, un acompañamiento, un acompañamiento en donde esos observadores van a estar permanentemente del primer día que estén en las zonas hasta el último día. Es al componente internacional el que las FARC le van a entregar sus armas, armas que van a ser entregadas y se van a convertir en tres monumentos. Aquí las armas no van a estar en cualquier parte. Se van a volverse monumentos. Uno que va a quedar en Naciones Unidas, otro en La Habana y otro en Colombia, que veremos en qué parte de Colombia. Y esa dejación necesitaba unos lugares donde se hagan esa movilización hacia esas zonas. En total son 22 con 6 puntos campamentarios, que eso suma 300 kilómetros cuadrados. 300 kilómetros en todo el país suma 300. No se nos olvide que el Caguán, antes de iniciar una negociación, eran 42 mil kilómetros cuadrados. Entonces, cuando uno oye que le están entregando el país a las FARC, bueno, 300 kilómetros en total, donde va a haber una dejación y que a los 180 días se desaparecen esas zonas, pues realmente no es que sea algo en que uno pueda asegurar o dar ese tipo de afirmaciones. Esos 180 días, ¿qué va a pasar en esas zonas? La misión que va a ser una misión tripartita, una misión donde van a estar las FARC, un mecanismo, las FARC, las Fuerzas Armadas Colombianas y los observadores internacionales, van a estar durante esos seis meses ahí, va a haber una zona de seguridad de un kilómetro y después de esa zona de seguridad de un kilómetro estará la Fuerza Pública Colombiana, en donde cada persona que entra pues tiene que pasar por un control que hará la policía, en donde hay un control absoluto de estas zonas. En cuanto al tema, al punto 3, también ahí estaba garantías de seguridad. Es obviamente entendible que para las FARC la preocupación de que, desde que los maten, de sus garantías de seguridad personal y colectiva se puedan dar. Ahí se crearon entonces, dentro de la unidad de protección del Ministerio del Interior, se creó una unidad especial para específicamente darle seguridad a los miembros de las FARC, seguridad en que va a ser miembros de la policía, miembros de las FARC que se van a capacitar para este tema y esa es la manera en que hay tranquilidad para las FARC de que no vayan a ser asesinados. No se nos olvide, pues, el tema de la UP, Colombia tiene una historia compleja en eso, así que ese tema de seguridad es importante. Y lo otro... El tema central realmente, para mucha gente, es eso de la justicia y que las FARC, si confiesen plenamente en la jurisdicción especial de paz, crímenes de lesa humildad, no van a ir a la cárcel, van a sufrir restricciones de libertad y pueden, algunos pueden, entrar en la vida política inmediatamente. O sea, si uno dice a un peruano que los descenderos luminosos no iban a ir a la cárcel, iban a entrar al Congreso, el país seguro levantado. ¿Cómo puedes explicar a los colombianos que esto es necesario y que es para el bien del país? Bueno, primero, sepamos que no iban a dejar las armas y se iban a desmovilizar para irse a la cárcel. O sea, absolutamente a nadie se le puede ocurrir que un grupo de estos, un grupo armado, simplemente deja las armas y se va a una cárcel. ¿Y qué uno ve en otros procesos? También podemos ver que las amnistías han sido generales. Uno mira, pues, todos los procesos de paz. Yo hablaba con la gente negociadora de Indonesia y decía, nosotros no tuvimos ese problema que ustedes tienen porque es que nosotros nunca firmamos la Corte Penal Internacional. Entonces, simplemente hay amnistía. Pues resulta que nosotros sí la firmamos y nosotros tenemos que ajustar los compromisos internacionales a esta decisión interna. ¿Qué tiene la justicia? Que no hay amnistía para los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra. En eso la fiscal general, la fiscal me sacó el otro día, la fiscal de la Corte Penal, diciendo que estaba completamente de acuerdo, se le ha explicado permanentemente en qué, digamos, dónde es que la fiscal seguramente y todos nosotros vamos a estar en la implementación. Pero a hoy, ¿qué es lo que dice? Crímenes de lesa humanidad no serán amnistiados, los va a mirar la Jurisdicción Especial para la Paz y tienen tres tipos de sanciones. El que reconozca y los crímenes van a tener de 5 a 8 años con restricción efectiva de la libertad. El que no va a tener de 5 a 8 años, pero con cárcel y el que no reconozca absolutamente ninguno tendrá prisión por más de 20 años, justicia ordinaria. En eso es clarísima la JEP. Van a haber tres salas distintas, la sala de amnistía, la sala del reconocimiento de crímenes y, digamos, todo esto va a estar con información que vendrá de la fiscalía, que vendrá de las diferentes fuentes, de ahí es que van a empezar a trabajar los magistrados. Entonces, digamos que en eso tenemos que transarnos por una justicia transicional, sí, porque si no, nunca en la vida hubiéramos podido llegar a que se desarmaran y a que pararan la guerra. O sea, en eso, yo lo que creo es que estamos dando un paso adelante de muchos otros países y muchos otros procesos, porque no es una amnistía como ha pasado en casi todos, por no decir que en todos, y estamos ahora en una justicia que no es la que quisiéramos. No, seguramente todos los colombianos los queremos ver en la cárcel, pero es la que podemos tener para poder tener paz. Muy bien. Muchas gracias, María Ángel. Fiscal Martínez, le toca a usted asegurar a los colombianos que se puede extraer de este proceso el máximo de justicia posible, ¿no es verdad? O sea, ¿cómo va a funcionar? Hay una jurisdicción especial de la paz. No sabemos todavía, creo, cómo se van a seleccionar los jueces. El Papa ha dicho que no quiere estar involucrado. El papel de la Fiscalía, ¿cómo puede funcionar para dar la garantía a Colombia que hay un máximo de justicia posible? Sí, Michael. En los acuerdos especiales se ha definido un modelo de justicia transicional que determina el máximo de justicia posible para poder alcanzar la paz en una sociedad que busca la reconciliación. Un modelo que se acoge a estándares internacionales y no lo decimos ya los colombianos, lo dicen los organismos internacionales, lo acaba de decir el pasado 1 de septiembre la fiscal de la Corte Penal Internacional. Lo importante frente a ese modelo es que se diseñe con una funcionalidad en donde no haya impunidad. y allí el papel de la Fiscalía General de la Nación es determinante y lo vamos a asumir con plenas convicciones de la importancia histórica que tenemos que cumplir en este momento frente a nuestra sociedad y frente a la comunidad internacional. Por esa razón se nos asigna la responsabilidad de entregar los informes con base en los cuales el Tribunal Especial hará justicia dentro del modelo que se acaba de explicar anteriormente. Tenemos más de 100.000 noticias criminales que hemos acopiado a lo largo del conflicto y particularmente desde el momento fundacional de la Fiscalía que lo fue hace 24 años. Y nos hemos dado a la tarea de sistematizar toda esa información para que documentada y en unas líneas de investigación que tengan que ver con las conductas que más han afectado a la sociedad que constituyen crímenes de guerra delitos de lesa humanidad le permitan asumir la tarea inmediatamente al Tribunal Especial. Delante de la comunidad internacional quiero ilustrar hoy cuáles serán las líneas de investigación de los informes que entregaremos al Tribunal Especial de Paz. Respecto de las FARC entregaremos ocho informes. Primero, sobre el reclutamiento de menores. Segundo, sobre el oprobioso crimen del secuestro. Tercero, sobre la violencia basada en género que nos declaró el alma a los colombianos. Sobre el desplazamiento forzado. Sobre las infracciones al derecho internacional humanitario. Sobre la desaparición forzada, homicidios y masacres. y sobre las modalidades de financiamiento ilegal. Particularmente sobre el narcotráfico y las FARC y sobre la minería ilegal. Estos ocho informes los estaremos entregando al inicio de la gestión del Tribunal Especial. Y en relación con los agentes del Estado también hemos definido unas líneas de investigación. Por supuesto y en primer término el tema de los falsos positivos. En segundo lugar en materia de homicidios lo que incluye la victimización al movimiento político de las izquierdas democráticas lo que ha sido la persecución las amenazas a sindicalistas a dirigentes sociales masacres violencia basada en género también desplazamiento forzado detenciones ilegales tortura y persecución y desaparición forzada. Y hay una tercera categoría de informes que vamos a presentar a la consideración de la jurisdicción especial de paz. Aunque la jurisdicción definida en los acuerdos hace énfasis particularmente en la forma como los terceros intervinieron en la cooperación y particularmente en el financiamiento de los grupos paramilitares que atizaron el conflicto en Colombia la fiscalía va a entregar esos informes pero también vamos a entregar los informes de los terceros que colaboraron con las guerrillas en Colombia para llevar a cabo esta confrontación armada y aquellos que de una u otra manera cooperaron con agentes del Estado y que tienen una cuota de responsabilidad que no puede quedar en la impunidad de tal suerte que esos tres componentes en materia de informes hemos adquirido el compromiso de entregarlos al Tribunal Especial de Paz para que no haya impunidad y eso tiene que ver con el cierre jurídico del conflicto y ahora me tiene que dar unos minutos para hablarle de cuál es el compromiso con la paz de Colombia de la Fiscalía General de la Nación Unos minutos pero es pocos minutos A la justicia ordinaria ¿qué le corresponde? Contribuir a cerrar el pasado pero permanecer vigilante del presente y del futuro ¿eso qué significa? En primer lugar paz en el territorio la paz en el territorio pasa por el desmantelamiento de las organizaciones criminales con un nuevo enfoque porque hay unas guerrillas que no se han desmovilizado y porque hay unas organizaciones criminales que fundan su actividad delictiva fundamentalmente a partir de la explotación del negocio ilícito de las drogas sobre lo cual tengo el más profundo optimismo que vamos a poder construir una política renovada de narcotráfico con el compromiso de todas las autoridades del país ese nuevo enfoque tiene que ver con la captura incautación y extinción del dominio del patrimonio ilícito de estas organizaciones criminales el país tiene que hacer conciencia finalmente después de una lucha que hemos brindado contra todas las formas de criminalidad y de violencia que hemos tenido en los últimos 70 años que no es posible doblegar a los delincuentes organizados si no lo hacemos por la vía de la extinción de sus patrimonios ilícitos cada vez que nuestros agentes de policía militares la fiscalía todos aquellos que han honrado su fe en la patria y su compromiso con el orden y la seguridad han doblegado y neutralizado a los bandidos a los criminales a los capos advierten al día siguiente que ellos como conejos se multiplican creando nuevas formas de organización criminal no vamos a permitir que las disidencias si ellas existen tengan una paz jurídica serán judicializadas por la fiscalía general de la nación y vamos a lograr extinguir el patrimonio ilegal de todas estas organizaciones esto se va a aplicar a las FARC al patrimonio ilícito de las FARC que puede estar no necesariamente en terrenos pero en inversiones financieras por ejemplo por supuesto que si Michael y de manera determinante porque además de paz en el territorio la fiscalía se va a jugar por la paz de la democracia ustedes saben nuestra violencia Michael nuestra violencia tiene origen en la violencia política nuestro país tiene un tejido muy joven de apenas 200 años de institucionalidad y se ha jugado en unas guerras fratricidas en la lucha por el poder ahora estamos abriendo un espacio para la lucha por el poder por la vía de la democracia bienvenidos los alzados en armas que se desmovilizan si llegan a la democracia bajo las reglas lícitas de la competencia política las FARC no harán política en Colombia con los dineros ilícitos provenientes del narcotráfico del secuestro de la extorsión y del chantaje y quiero celebrar que en mi visita a Washington he logrado una gran alianza con las autoridades de este gran país para construir grupos de trabajo que nos permitan hacer efectiva la extinción del dominio del patrimonio ilegal de las FARC y como usted es periodista tiene una pregunta que no se la puedo dejar de responder y hay evidencias si Michael hay evidencias por eso tiene que funcionar la justicia y la justicia internacional porque ustedes saben a través de esos 100 mil denuncias saben de los crímenes contra las personas de las FARC no es verdad pero saben del tamaño de la escala del patrimonio ilícito de ellos tienen información suficiente necesaria tenemos tanta información Michael que para el buen suceso de estas investigaciones lo voy a privar de no darle esa información en el día de hoy me parece muy bien me parece su deber muy bien muchas gracias ahora Rafael no no pero un punto final Michael paz en la democracia significa también no permitir los dineros de la corrupción en la política colombiana desde luego tenemos que construir un sistema político renovado Michael donde los dineros ni del secuestro ni del narcotráfico ni de la corrupción contaminen las esperanzas de nuestras nuevas generaciones aquí también hemos acordado una agenda bilateral en casos emblemáticos en donde hemos logrado identificar situaciones en las cuales Michael la corrupción las tenemos identificadas ya en Colombia tocaron territorio en los Estados Unidos como modalidades de lavado de activos y como me complace decir que la fiscal general de los Estados Unidos ha priorizado ha priorizado esos casos en la investigación criminal de tal manera que a los corruptos les anunciamos que tienen sus días contados muchas gracias muchas gracias ahora sí Rafael tienes una tarea igualmente complicada todos los expertos señalan de que establecer la seguridad y el impacto digamos en el territorio en el primer año de la paz es muy importante hay que tener logros concretos en esa agenda de desarrollo en estas zonas muy apartadas muy pobres y muy carentes donde se ha llevado a cabo el conflicto en los últimos años y que son carentes en parte por el conflicto sé que tienes muchos programas y proyectos y líneas de trabajo pero en forma muy resumida cómo pueden establecer la paz y la presencia del Estado en esos territorios en un lapso muy breve gracias Michael pues empiezo por agradecer a Enrique y a Michael Schifter la invitación quiero decirles que quien sabe cuánta plata tienen las FARC es el Economist que fue el que sacó esa esa información para los pocos aquí que no leen Economist voy a decir que publicamos un informe del gobierno que el mismo gobierno no sabía de ese informe pero bueno me complace mucho que el fiscal nos ha aclarado sobre el tema que vamos a saber en su debido momento no puede ser una buena llave ustedes una vez firmados los acuerdos hay tres prioridades que tienen distinta línea de tiempo y que son fundamentales una primera es asegurar una estabilización de las zonas donde hoy están las FARC donde hoy están las FARC van a dejar de estarlo en 20 días o sea en unos pocos días y en esas regiones que son de acuerdo al Ministerio de Defensa 101 municipios tiene que haber una estabilización que tiene primero pues un fortalecimiento de la presencia militar de un despliegue militar y policial grande y un programa de desarrollo inmediato que se llama respuesta rápida que no es estructural pues en un año no se puede hacer algo estructural pero si mejorar la presencia estatal fortalecer juntas de acción comunal fortalecer mecanismos de mediación de mediación en justicia mejorar caminos veredales poder establecer mecanismos de crédito más fáciles que los mecanismos de crédito agropecuario en general hay 26 líneas de acción y ese plan de respuesta rápida en lo que corresponde al gobierno civil tiene un valor de 1.2 millones de pesos y está pues literalmente financiado en dólares depende cuál es la tasa de cambio de hoy cuál es la de hoy más o menos divide por tres son 400 millones de dólares una segunda prioridad es cumplir los acuerdos no digo segunda porque sea menos importante sino porque tiene una duración en el tiempo mayor cada línea de los 297 páginas de los acuerdos o cada párrafo implica una serie de compromisos que hay que cumplir principalmente o mayoritariamente o el 99.9% tiene que ver con la población campesina dispersa y no tiene que ver con personas que hoy están en las FARC son programas de nivelación de las oportunidades de nivelación del nivel de vida en el campo que es muy inferior al nivel de vida en las ciudades y que tiene que ver con programas estructurales en una duración de 10 años ahí hay programas como por ejemplo construir un sistema moderno de registro de propiedad y de catastro Colombia tiene un sistema que viene de la colonia en el cual por un lado está el registro y la propiedad de una manera literaria en una escritura que se lleva una notaría después se lleva el registro y por otro lado está un sistema de catastro donde está el plano y las características físicas del predio uno y el otro no habla lo que demuestra la propiedad es la escritura la inmensa mayoría o sea 65% de las propiedades rurales de Colombia no tiene un estatus en la tenencia que sea formalmente legal entonces este programa de catastro multipropósito lo que busca es llegar a los 2 millones y medio de predios rurales y hacer un mecanismo en el cual haya certeza en el título de propiedad y que esté el título de propiedad con el plano y con las limitaciones que puede tener la propiedad ese programa tiene una duración de 6 años y medio pues hay que llegar a los 6 a los 2 y medio millones de predios o sea les pongo un ejemplo de qué tipo de programas hay que hacer mejorar la cobertura de seguridad social en el campo la cobertura de seguridad social en el campo es abismalmente diferente de la cobertura de seguridad social en las ciudades o sea en el sistema económico en el cual hay empleadores y empleados en el campo la mayoría de los habitantes del campo son productores independientes y no tienen seguridad social hay menos hay 5 millones de trabajadores en el campo 500 mil alrededor de 500 mil tienen acceso o cobertura en seguridad social por lo tanto hay un déficit gigantesco les pongo solo un ejemplo para que vean el problema que tiene la cobertura de seguridad social el café lleva 120 años siendo la columna vertebral de la economía colombiana son 550 mil productores de café todos los productores de café cuando van a vender la cosecha usan un celular o una tableta para saber cuál es el precio en Hamburgo al cual le van a comprar el café en donde lo vendan pero ninguno o no ninguno menos de 20 mil tienen seguridad social de los 550 mil la edad promedio del productor cafetero son la tierna edad de 57 años porque no se retiran porque no se retiran porque no tienen una un sistema que les proteja en la edad cuando dije tierna edad alguien se rió que los protejan en la edad de retiro y no hay forma de digamos que la nueva generación los menores de esos productores entren a asumir la producción de café y les estoy hablando del café que es el símbolo de la economía rural colombiana entonces ampliar la cobertura de seguridad social es un proceso que tarda pues por lo menos 10 o 15 años ese es el tipo de programas que está en la implementación y lo tercero es que el sector privado le puse solo dos ejemplos pero hay 130 programas distintos que se derivan de los acuerdos de paz lo tercero es que no es solamente un tema de infraestructura y servicios del estado o sea de infraestructura del estado y servicios del estado sino que el sector privado cambie su geografía de acción que no ha tenido una amplia geografía de acción en el territorio por la existencia del conflicto para cambiar y ampliar la geografía de acción del sector privado estamos en el diseño que va a ser llevado a la práctica en las facultades que el presidente tendría después del plebiscito de un paquete de incentivos primero para relocalización de manufacturas segundo para dar beneficios tributarios a la compra de bienes que vengan de zonas digamos que han tenido conflicto tercero a la contratación de personas en regiones específicas y cuarto al cambio de impuestos por obras para empresas que puedan preferir ese tipo de actividades o sea estabilización de las zonas a corto plazo segundo cumplimiento de los acuerdos y tercero transformación de la economía rural del país y de la economía colombiana esas son las prioridades que hay muy bien pero en el centro de eso hay un tema de gobernanza en esas zonas que vamos a tener las fac concentradas ahí en algunas de esas zonas hay expertos militares y típicamente hay una clase política local muy corrupta a la cual la justicia todavía no ha llegado la justicia es del lado ya si si pero hasta que llega va a ser del lado de acá también que hay que implementarlo en el terreno entonces quien va a mandar van a ser como consules romanos que van desde el centro pero necesitan participación local perfectos 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 napoleónicos no 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 me parece un buen nombre pero no es perfecto el sistema que está planteado es un sistema descentralizado en el cual que es lo que hace la nación tiene unas responsabilidades en implementación de los acuerdos y unas responsabilidades en programas de desarrollo repito a 10 y en algunos casos a 20 años hay un mecanismo de que tiene un país tan centralizado como colombia para hacer descentralización que se llama contrato plan que es un contrato en el cual está la responsabilidad del gobierno central de gobiernos departamentales y de gobiernos municipales alrededor de programas y en un periodo de tiempo de 10 años ese es el mecanismo o sea no hay no hay enviados de Bogotá a hacer desarrollo en las regiones sino es a partir de amplia participación comunitaria y ese es un mecanismo fundamental en todo el proceso de los acuerdos para que haya transparencia y para que esté por encima de la mesa todo el sistema de proyectos y que todos los proyectos queden incluidos en un solo instrumento en un solo documento en un solo vehículo que es el contrato plan le da mucho más transparencia a un sistema digamos desarticulado esa es la forma de articulación no es a partir de prefectos ni enviados de Bogotá ni es en Bogotá es a través de un mecanismo en el cual nación departamento y municipio tienen que coincidir con una amplia participación en un conjunto de proyectos que se va a desarrollar en 10 años ok muy bien Alejandro hay un pequeño detalle en todo esto que los colombianos tienen que aprobarlo el 2 de octubre si no vamos a ver pero cuéntanos como piensas hemos visto encuestas que han dicho muchas cosas distintas con muchas variaciones grandes el consenso hoy día parece que ahora que hay un acuerdo finalmente que hay bastante apoyo pero como ves el plebiscito como ves la opinión pública frente a eso importa mucho si es que él sí gana el margen de la victoria como lo ves si Michael bueno muchísimas gracias por la invitación a Enrique y a Michael y yo creo que lo primero es que tenemos que entender que pues pasar la página de la guerra en un país no es una tarea fácil y en eso yo creo que es importante entender el estado de ánimo que puede expresar un país en ese tránsito por un lado pues hay miedo hay muchos sectores que tienen miedo al cambio que tienen miedo a lo que se viene que tienen miedo a la posibilidad de que un populismo de izquierda se tome el poder y con los espejos de Venezuela y de ciertos países de América Latina pues se vuelve un miedo personificable y eso pues obviamente despierta temores pero por otro lado hay una gran ilusión y hay una ilusión colectiva de que finalmente vamos a dejar un capítulo oscuro y que nos ha traumatizado durante más de medio siglo en Colombia y que digamos que las cifras que hoy en día mencionaba la canciller y que mencionaba Michael son dramáticas y aquí pues vale la frase de Stalin que decía que una muerte es una tragedia un millón de muertes es una estadística aquí lo que estamos citando son estadísticas pero lo que ha sufrido este país en 50 años no tiene nombre entonces en ese proceso yo creo que Colombia realmente con la firma que se viene de la paz entra definitivamente en el siglo XXI deja el gran lastre el gran lastre que tenía el siglo XX que es el conflicto armado y en ese proceso creo que lo que se viene pues no va a ser nada fácil porque una cosa es la negociación política entre un gobierno y un grupo armado ilegal como son las FARC en Cuba y otra cosa muy distinta es la reconciliación del país en el territorio y si a eso le sumamos pues que hay un ambiente político caldeado que hay una polarización fuerte que hay unas sensibilidades muy altas que es un país que lleno de cicatrices lleno de estigmas y de miedos también con intereses con agendas electorales y a eso pues con el mundo de las redes sociales donde pues se han vuelto trincheras sobre todo en Colombia pues se vuelve un cóctel bastante complejo y yo creo que ese cóctel va a tener esa olla a presión que hoy en día estamos sintiendo en Colombia va a tener una especie de trámite un desenlace en el plebiscito ahí digamos los colombianos van a poder exorcizar todo lo que tienen todas esas o rabias contenidas o ilusión desenfrenada de lo que se viene en ese plebiscito y ahí digamos y yo creo que el sí va a ganar la importancia de que la consolidación de la paz tenga una gran legitimidad es fundamental en ese sentido pues una votación mayoritaria por el sí es muy deseable porque pero en esto empiezan las bifurcaciones porque una cosa es el poder aglutinador de la paz que yo creo que se va reflejado en la votación del 2 de octubre en el plebiscito y otra cosa es el factor de fricción que se viene con la implementación de la paz porque una cosa aglutina y una vez pasemos esa página empieza a generar tensiones esa implementación de la paz y aquí viene digamos que una pregunta cuando hablamos de bueno y que se viene que es el posconflicto hablamos del posconflicto y yo lo trataría de resumir en una frase el posconflicto en el fondo no es otra cosa que tratar de integrar los territorios marginados históricamente en Colombia al desarrollo económico y social y esa pues claramente no es una tarea nada fácil y esa es la gran tarea que se nos viene por delante en los próximos 20 años gran parte de los acuerdos que mencionaba la canciller sobre todo el punto agrario es tratar de que Colombia recupere un camino perdido que no hemos sido capaces de hacer el tema del catastro que mencionaba el ministro Pardo cuando no hay información rural en este país en Colombia cuando el tema de los alimentos es un tema fundamental pues es una una gran ironía y una gran paradoja pero más allá digamos de esos desafíos creo que y más allá del tema de la seguridad que viene el fiscal vienen aquí unos territorios que han sido controlados por unos grupos armados financiados por cultivo de coca por minería ilegal y unos territorios donde el Estado ha sido prácticamente inexistente entonces yo creo que gran parte del desafío que se viene porque ese es el desafío de la paz que se nos viene el desafío real va a ser ese y yo creo que la manera como abordemos ese desafío tiene que ser esencial y ahí yo plantearía el tema de la siguiente manera me parece que el elemento fundamental para que esa construcción de la paz sea como dice el acuerdo estable y duradera cierro comillas no va a ser solamente una presencia del Estado que es la natural la obvia la irreemplazable con bienes públicos con todo lo que conocemos sobre todo cuando ese Estado en las regiones es tan frágil tan fácilmente capturable por mafias locales etcétera y que tiene que estar ahí pero para que el Estado tenga algún tipo de legitimidad y para que como alguien como el vicepresidente Biden habló de que se prenda la lámpara y haya luz en esos rincones oscuros del territorio es fundamental poner a la sociedad por delante la sociedad civil juega un papel determinante en la construcción de esa paz en los territorios y en ese sentido pues yo me alegro que aquí yo estoy he sido invitado no por ser director de la revista Semana sino por estar en una fundación que se llama Reconciliación Colombia que lo que ha buscado es crear una gran plataforma donde la sociedad civil pueda trabajar colectivamente fortaleciendo el tejido social en los territorios teniendo un alto impacto en la reconciliación del país en ese sentido tratar de entender si nosotros como sociedad civil podemos trabajar colectivamente para tratar de tener un impacto en esa reconciliación sobre todo en los territorios que han padecido y vivido la violencia entonces ese papel digamos donde la sociedad civil tiene que empezar a jugar un papel central al lado del Estado en esos territorios es clave y al lado de eso otro elemento que me parece determinante es el papel del sector privado es absolutamente crucial es decir en un país que tiene la gran paradoja de ser un país de ingreso medio con miras de aquí a dos años estar en la OCDE y al mismo tiempo tener territorios en el siglo XVI y tener un conflicto armado pues nosotros tenemos empresas que tienen más de 60 mil empleados en una empresa en Colombia que puede ser el éxito o en Colombia caben todos los miembros de las FARC todas sus redes de apoyo y todo el ELN en una empresa es una gran paradoja cosa que no pasaba en los países centroamericanos cosa que no pasaba en los conflictos africanos donde hay sector privado muy sector privado totalmente vulnerable en Colombia tenemos un sector privado fuerte tenemos una estructura empresarial muy poderosa y tenemos unas pymes no solo los grandes cacao la pequeña y mediana invirtual que es más del 80% de la comunidad colombiana ese actor del sector privado de la mano de una sociedad civil con movimientos sociales muy fuerte tiene que jugar un papel determinante en la construcción de esta paz establecida esto no es enviando policías jueces y políticos a las regiones eso no va a ser por ahí eso no puede y eso sería una gran equivocación si a esto no le tenemos las condiciones necesarias para que el sector privado grande mediano pequeño invierta en los territorios en turismo en agroindustria en energía que estábamos hablando de los temas de energía para que empecemos a generar empleo y riqueza en los territorios va a ser muy difícil y de la mano una sociedad civil con organizaciones sociales con pequeños medios de comunicación comunitarios que vuelvan mucho más transparentes y prendan la luz en esas regiones donde en la oscuridad han crecido estos grupos armados y donde viven ya sabemos de la extorsión y del narcotráfico ok muy bien pero discúpame pero regreso a previsito porque sabemos en mi país que cuando preguntas una cosa a lo mejor la gente te contesta otra te contesta que no me gusta esto que no me gusta lo otro en Colombia los colombianos no están muy satisfechos en este momento con muchas cosas ¿qué pasa si es el no? el presidente ha dicho no hay plan B bueno tú eres el único aquí que no estás devolviendo entonces tienes la libertad de especular ¿qué pasa si hay un no? si hay un no pues yo creo que sería digamos que una gran frustración digamos que tratando de de prever un escenario de votación donde el país diga que no yo creo que va a tener primero un efecto psicológico monumental al interior de un sobre todo al interior de un país que ha padecido la violencia de 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 mandar un mensaje que 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 digamos que no podamos ser capaces de superar esa violencia política que no yo que no solo lleva 50 años lleva mucho más lo segundo que se le va a mandar un mensaje digamos muy complicado a la comunidad internacional y yo creo que el coletazo económico puede ser muy fuerte muy fuerte a mí por ejemplo a los últimos 15 días ha habido dos personas que manejan fondos importantes que me han llamado personas cercanas como muy de confianza y me han dicho exactamente la misma pregunta ¿qué pasa si ganan no? porque ya me están llamando están nerviosos las personas que tienen inversiones en Colombia eso que significa eso que puede pasar entonces solo a nivel de manejo de expectativas creo que hay un tema muy complejo para no hablar para no hablar de la posibilidad la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo con las FARC que yo creo que es muy alta ¿no? de que el oxígeno del gobierno empiece a reducirse inevitablemente de un gobierno que le ha apostado a la paz y que va a tener un oxígeno totalmente reducido y en eso la posibilidad de que este grupo armado pues no vea una claridad en el horizonte ¿no? una claridad jurídica una claridad política y que por lo tanto pues no estarán dispuestos en un país complejo como es Colombia a dar el salto a la democracia y lo peor que puede pasar en Colombia si es que nosotros volvamos a reeditar otros 50 años de violencia política eso es lo único que no podemos ok muy bien bueno tenemos un poco de tiempo quiero abrirlo a preguntas ahora voy a ser muy autoritario voy a insistir que son preguntas y no comentarios porque no hay tanto tiempo y los comentarios a veces son muy largos entonces si se puede identificar e indicar si es para una persona en particular o en general aquí por favor ya escuchamos mi nombre es Jesús Bravo León yo soy un estudiante venezolano acá en DC y escuchamos a una persona que no forma parte del gobierno que dicen quienes si forman parte del gobierno se cae el acuerdo de paz se cae el proceso si gana el no ok voy a tomar como dos o tres preguntas hay uno aquí soy peruano he sufrido el terrorismo de sendero luminoso y he sido ministro de defensa quería preguntarles que a la luz de las ventajas que se le están dando y las concesiones que el acuerdo de paz le da a los miembros de la FARC y el intento de justificación de esas concesiones ¿cómo le indicarán ustedes que el acuerdo se aprueba a los presos comunes que por delitos menores robos o asaltos si tienen que pagar años de cárcel y en cambio lo que causaron todos esos daños que ahora se han recordado a la sociedad colombiana no solo no tienen que pagar un solo día de cárcel sino que encima van a integrar con financiamiento del Estado es decir de todos los corpianos ok gracias aquí gracias mi nombre es Marcelo de Jesús soy argentino dos preguntas muy cortas la primera deduzco de lo que dice el señor fiscal que lo relativo al patrimonio de las FARC no es parte del convenio y la segunda si va a haber alguna auditoría sobre la cantidad y calidad de armamento que las FARC van a entregar ok gracias Cancilla no sé si quiere responder le contesto sobre el tema al estudiante venezolano de que va a pasar mire yo creo que los colombianos tenemos una cita con la historia en este plebiscito del 2 de octubre y cuando uno oye la crítica y oye voces en contra pues curiosamente es gente que ha vivido relativamente la guerra no ha vivido de verdad la profundidad de la guerra cuando uno va a ciertos municipios o vi curiosamente hace 8 días el día el 28 porque el 29 fue el día en que se anunció el cese al fuego definitivo y había una transmisión en municipios que han sido realmente muy golpeados por la guerra Toribío en Cauca San Vicente del Caguán en el Caquetá Cabrera en Cundinamarca y la gente en una felicidad diciendo por fin vamos a tener una oportunidad y eso es lo que yo siento que hay que darle una oportunidad a la gente que pueda vivir en un país en paz es mucho más fácil y yo lo digo por mí misma es mucho más fácil uno desde la comodidad en la que vive decirle no a esta posibilidad de paz pero la gente en Colombia que ha sufrido la guerra la gente en esas pequeñas poblaciones la gente del campo las mismas víctimas porque cuando uno ve las víctimas increíblemente son las que más piden que haya paz es no darle la oportunidad a un país de tener un chance distinto en la vida y si me parece que eso puede llegar a ser muy complicado y no quiero hacer comparaciones ni mucho menos con su país pero cuando al pueblo realmente no se le dan esas oportunidades de tener una vida distinta pasan cosas que pueden llevar a cosas mil veces peores y me imagino usted entenderá entonces yo sí creo yo sí creo de verdad que esto es una oportunidad que hay que darle a la gente y a la gente que ha sufrido esta guerra fiscal yo pienso que algunos estaban dirigidos algunas de esas preguntas estaban dirigidas en su dirección sí tal vez dos respuestas primero yo aquí fungo como operador judicial y el mandato del fiscal es aplicar la ley el poder judicial siempre se gobierna por el entorno legal y en ese sentido me lo ha prohibido la corte constitucional de mi país no puedo hacer proselitismo a favor de una u otra posición justamente en relación con el plebiscito pero sí técnicamente puedo dar algunos mensajes de cuál es la situación desde la perspectiva de ley y data cómo quedarían las normas lo primero decir que evidentemente el patrimonio de la FARC no fue legalizado en el acuerdo a mí me sorprende que esto no se mencione en estos debates de una y otra posición cuando quienes conocemos la forma como se llevó a cabo la negociación y conocimos los proyectos de amnistía conocimos propuestas de los insurgentes para que el lavado de activos fuera un delito conexo al delito político y con mucha interesa y quiero hacer público mi reconocimiento al señor presidente de la república quien escuchó la opinión de la fiscalía y él de acuerdo con sus propios valores y con tal interesa impidió que esta fuese una de las decisiones que se acogieran en el proyecto de amnistía en la versión que fue publicada en los acuerdos finales de las 297 páginas no aparece el lavado de activos como delito conexo al delito político y adicionalmente se llevó el negociador del gobierno al punto de establecer expresamente que los patrimonios producto de las actividades ilegales serían objeto de la extinción del dominio eso tiene que saberlo el país y eso constituye un mandato inequívoco para el operador judicial por eso cuando estamos trabajando en estos aspectos con la cooperación internacional lo hacemos siguiendo justamente cuáles son las reglas de esta transición como también me sorprende que no se diga no se ilustre a la comunidad acerca del tema del narcotráfico en una discusión que se libra en estos momentos en mi país acerca de cuál debe ser la intensidad de las acciones del Estado contra los cultivos ilícitos hay que advertir que los propios acuerdos no capitularon frente a la intención de las FARC de que no fuese posible lograr que mediante la fumigación aérea se lograra la erradicación de esos cultivos es más en el texto se dice expresamente que esa es una opción para combatir los cultivos ilícitos nosotros los operadores judiciales no tenemos ni plan A ni plan B pero si tenemos el deber de tener una línea constante de reprimir todas las formas del delito y estamos preparados para la situación que deba llegar con ocasión del plebiscito Michael hay un inventario del armamento de las FARC era una pregunta no sé si hay pues el ministerio de defensa tiene tiene una un listado bastante bastante preciso yo lo he visto en otros casos de otros procesos de paz en el cual el ministerio de defensa tiene bastante ajustados digamos el inventario del armamento de las FARC entre otras para el colega ex colega ministro de defensa de Perú pues el señor Montesinos mandó una vez un cargamento importante de armas para las FARC y eso está inventariado propiamente en ese inventario entonces mire entonces lo que le digo es usted dice el tema de el tamaño de las penas frente a otro tipo de delitos y ese es digamos un problema muy complejo de resolver en abstracto en abstracto por supuesto el código penal o los códigos penales desde la época de quien fue el primero nuestro Humberto Amurabi el código de Amurabi bueno pues dicen a mayor gravedad del delito mayor mayor sanción de en en términos de la pena yo he tenido una una trayectoria vital por casualidad en la cual digo por casualidad porque no le he buscado en la cual he estado en los procesos de paz que hubo hace 25 años con el M19 el EPL el Quintin Lame milicias populares etcétera etcétera y ahí el instrumento judicial que había era estrictamente el tema de indulto indulto por delitos políticos o sea no había un sistema de justicia transicional llamémosla sino un mecanismo de indulto y parte de las buena parte de las críticas que había y que sigue habiendo a las personas que en ese momento se desmovilizaron ya 25 años desmovilizadas y en la paz es bueno estos señores cometieron unos delitos los grupos cometieron unos delitos y están haciendo políticas están en el congreso están en gobernaciones están en alcaldías es una discusión muy difícil en otro momento tuve la ocasión de tener incidencia en lo que se llamó la política de sometimiento a la justicia de los carteles del narcotráfico en el cual quienes se sometieran a la justicia y dijeran la verdad podían tener una reducción una reducción en las penas eso es parte hoy del código penal colombiano no exactamente en lo mismo sentido pero es parte del código penal entonces esas discusiones son muy difíciles ¿cuál es la diferencia ahora? que el problema no es cuál es mi opinión ni la suya sino cuál es la opinión del pueblo colombiano que va a votar si le parece bien que se reduzcan las penas o que haya penas en X o Y sentido a esas personas que todo el mundo sabe cuáles son pero es una decisión democrática del pueblo y no es ni suya ni mía muy bien atrás al fondo sí gracias no soy filósofa pero augurándole lo mejor a los colombianos me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto a esta siguiente frase para obtener el perdón se requiere arrepentimiento no condicionamientos ok gracias aquí José Miguel Vivanco yo tengo muchas gracias por se escucha sí muchas gracias por esta oportunidad y por este excelente panel tengo un par de preguntas la canciller Olguín refiriéndose al acuerdo habla de que no habrá prisión para aquellos que confiesen sus crímenes así no sean criminales de guerra pero sí habrá restricciones efectivas de derechos y libertades y eso es correcto mi pregunta es si dentro de esas restricciones efectivas de derechos se incluye el ejercicio de los derechos políticos en otras palabras si criminales de guerra confesos podrán mientras están cumpliendo sus sanciones postular a un cargo de elección popular o digamos participar en esos curules del congreso que están reservados para la FARC y la segunda pregunta es para el fiscal que está aquí presente pues es una pregunta jurídica y lo que no entiendo es cuál es el fundamento jurídico que se utiliza para justificar la expansión de estas concesiones de estos beneficios a los agentes del estado en otras palabras a los generales que no ha sido hasta ahora procesado por falsos positivos porque uno entiende que haya justicia transicional cuando la contrapartida sea por ejemplo la entrega de armas o el desarme pero en el caso de los militares responsables de hechos atroces cuál es la justificación que ustedes jurídicamente utilizan para explicar esos beneficios donde no hay transición alguna gracias ok yo pienso que hay bastante para contestar ahí entonces entonces canciller bueno en el caso de la participación en política personas que han sido inculpadas de crímenes de lesa humanidad eso la JEP va a decidir caso por caso así que en eso en eso vamos a ver eso lo va a decidir los magistrados de la JEP dependiendo de cada caso y dependiendo de digamos el tipo de penas será quien decida esa participación muy bien José Miguel tengo que explicarle que el Poder Judicial no ha negociado el acuerdo de tal manera que cuando usted pregunta cuál es el fundamento de esas reglas yo no podría advertirlo porque no formé parte de esa negociación pero si advierto que se ha tratado por lo que se lee en el texto del acuerdo de postular unos principios de simetría en el tratamiento de los actores del conflicto y ese es un postulado una premisa que irradia a lo largo de las reglas que se plantean allí justamente para cerrar el conflicto porque de lo contrario de esos tratamientos asimétricos que en el pasado por ejemplo frente a la reinserción de un grupo tan beligerante que tanto daño le hizo la sociedad colombiana como el M19 que fue objeto de una amnistía de un indulto amplio y generoso de carácter universal los actores en el conflicto de aquella época terminaron siendo procesados por la jurisdicción ordinaria y por supuesto están en este momento muchos de ellos purgando penas privativas de la libertad de largo plazo y esas asimetrías van creando en el corazón de una ciudadanía una nueva semilla de conflicto de hecho parte de lo que pasó en aquellos tiempos muestra un tratamiento disímil totalmente asimétrico en la forma como el Estado asumió el perdón y la reconciliación para unos y para otros no puede ser posible dice la mayor parte del sentimiento colombiano que quienes asumieron las armas para rebelarse contra el poder del Estado hayan gozado de tan amplia amnistía y quienes con las armas del Estado y en el ejercicio legítimo de la fuerza defendieron a los poderes públicos y a la ciudadanía tengan que estar purgando unas penas y eso es lo que no se quisiera hacia adelante de cara a las experiencias que vivió el país así es como yo lo interpreto pero no puedo ser fedatario de que es la realidad del sentimiento de esos acuerdos había una pregunta sobre el arrepentimiento Frente al tema de la frase si mal no recuerdo que si no hay perdón sin arrepentimiento yo creo que esas frases suenan muy bien pero a veces cuando uno oye lo que ha sido el conflicto y la guerra en el país y oye a las víctimas y oye a los victimarios arrepentidos la manera de tramitar el perdón es tan disímil es tan diversa es tan personal que es difícil entrar un poquito a entender ese proceso y lo mismo como se concibe la reconciliación una cosa es lo que ven las comunidades afro frente a la reconciliación del país que tiene más de 500 años otra vez otra cosa es lo que piensan los indígenas y depende de las regiones del país y otra cosa entonces el conflicto es una tonalidad de grises donde ha habido de todo y lo que tenemos que entender como sociedad es cómo vamos en un proceso que va a tomar su tiempo a empezar a cicatrizar a cicatrizar lo que pasó claro sin olvidarlo y ahí yo creo que uno de los puntos fundamentales va a ser qué tanto Colombia es capaz de mantener una memoria para no olvidar lo que pasó y qué tanto es capaz de mirar para adelante para construir un país distinto un país moderno un país mucho más civilizado porque también la memoria tiene sus fantasmas y tiene sus riesgos entonces yo creo que ese tema de la memoria versus qué tanto empezamos a mirar para adelante es fundamental a la hora de entender el perdón ok una última ronda Marta Lucía le voy a pedir disculpas pero usted comentó ayer y también pedí preguntar mucho en Bogotá al panel entonces voy a tomar gente que no han hablado hay uno ahí uno ahí y uno atrás y discúlpeme buenas tardes Charly Ruth Castro de la Universidad de Harvard yo apoyo el sí yo voy a votar el sí pero me hago la misma pregunta que se están haciendo todos los empresarios y empresarias colombianas ¿han hecho alguna estimación del valor económico que nos va a costar a los colombianos votar sí o votar no el próximo 2 de octubre? ok y ahí y atrás aquí y después ahí atrás Cristina Folmer de Ureli venezolana ¿qué impacto creen ustedes que tendrá la paz sobre el caos político que tenemos en Venezuela la consolidación de este país como narcoestado y una posible marea humana que se pueda ir por la frontera a Colombia? ok muy buenas tardes mi nombre es Carlos Iván Plaza ante todo agradecer la magnífica exposición que nos ha brindado hoy el ministro Pardo la canciller Holguín el doctor Santos y el señor fiscal la verdad que hay muchas dudas que se les pueden plantear a muchos de nuestros compatriotas han quedado disipadas en el día de hoy todos los días yo viajo a mi trabajo y escucho dos medios de comunicación de mi país del cual me siento orgulloso 100% y de regreso hago lo mismo me llama la atención la diversidad de opiniones que muchas veces uno dice está polarizado el país esa es la libertad de expresión que tiene el país y es lo que históricamente ha demostrado que tiene Colombia que es su democracia mi cuestionamiento no es a esta diversidad de opiniones sino simplemente preguntarle a todos los colombianos porque no hacemos y logramos la paz en paz muchas gracias bueno siempre hay una tensión entre democracia representativa y democracia participativa y me han dicho que sí Marta Lucía por favor si puedes hacer tu pregunta bueno pues bueno yo en primer lugar creo que es la primera vez que en un foro hay censura pero hay que irnos acostumbrando de pronto por otro lado es sobre las preguntas el fiscal dice en su discurso muy interesante que no va a haber ningún riesgo de que las FARC hagan política con la plata del narcotráfico yo quisiera preguntarle cuál es la definición de esa sanción de restricción de la libertad de la presidencia esa no es una sanción que exista en el código penal colombiano allí le preguntaron si el tema de la plata del narcotráfico está explícito en el acuerdo no está explícito en el acuerdo entonces usted va a tener que investigar dónde están las platas del narcotráfico de los secuestros de las extorsiones porque evidentemente hay una asimetría grande para quienes hacen política y la queremos hacer limpia a pesar de que está tan viciada la política en Colombia frente a los recursos enormes que tienen las FARC y en cuanto a la participación en política es que el tema de la justicia y la política son nucleares en este acuerdo en la constitución colombiana el artículo 122 impide que quien haya sido condenado por cualquier delito excepto rebelión pueda participar en política el artículo 36 del acuerdo dice que quien haya sido condenado no tiene ningún tipo de impedimento para participar en la política entonces el acuerdo pues está reformando a la constitución y esa entrada en la política sin duda es lo que genera preocupación para muchos porque si creemos que cuando se hace la política con el ventajismo de unas platas ilegales y además con recursos del Estado que van a estar asignados en el presupuesto plurianual durante 20 años pues claro que hay motivos para tener preocupación de si realmente Colombia puede estar haciendo un trascito hacia el populismo y queremos la paz todos queremos la paz pero también queremos la democracia usted se refería a la importancia de justicia y verdad yo me refiero a la importancia que tiene justicia Estado, derecho y democracia para tener una paz de verdad ok muy bien muchas gracias a ver si todos pueden dar sus respuestas empezando con la fe hago referencia a dos dos preguntas la de Venezuela y la de los costos con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz hay una una preocupación grande en Colombia sobre lo que puede significar un llamémoslo un colapso del sistema político venezolano en términos de el número de personas de Venezuela que pueden entrar a Colombia que pueden buscar refugio en Colombia y eso se ha visto en los casos particulares en los cuales se ha autorizado por acuerdos bilaterales la entrada primero en fines de semana en fines de semana específico y en otros casos de manera continua la entrada venezolanos a comprar productos en las zonas de frontera en Colombia o sea si hay una gran preocupación sobre la cual el acuerdo de paz puede o sea con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz es una situación digamos que nos tiene que nos tiene preocupados en segundo lugar sobre el tema de de los costos a ver lo que les he mencionado tiene lo que les mencioné en la primera intervención tiene unos costos muy definidos en lo que es un programa de estabilización o sea en un programa de corto plazo en el programa de 10 años de plazo tenemos una una estimación que tenemos todavía que refinarla en términos de necesidades de recursos y de costos en términos de costos de de cuánto significa la entrada o la reincorporación económica de las FARC tenemos unos costos precisos que hay que desembolsarlos el año entrante eso es lo que significaría aplicar el acuerdo lo que significaría no aplicar el acuerdo pues son los costos de mantenernos en lo que estamos que sabemos cuánto cuesta un bombardeo cuánto cuesta la acción militar y pues por supuesto podemos hacer esa comparación pero la paz no es no es gratuita pero cualquier costo y es un costo absolutamente pagable por la sociedad colombiana es mucho mejor que no tener la paz eso es lo que lo que tiene sentido para 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 mí y lo que pues transmito a ustedes Cancilla no yo creo que la pregunta iba un poco para el fiscal o cual otra pregunta no lo de Venezuela digamos que yo coincido completamente con el ministro pardo con o sin paz la situación de Venezuela para Colombia es es compleja es difícil la estamos monitoreando permanentemente lo que ha pasado en la frontera pues lo ha demostrado está abierta la frontera para que los venezolanos puedan pasar a comprar lo que necesiten obviamente ahí le hemos pedido a la Cepal y aquí está Alicia y le quiero agradecer que nos ha ayudado mucho a mirar todo este tema económico de dos modelos económicos pues que son como el agua y el aceite y que estamos tratando de alguna manera de convivir pero yo no creo que es con o sin acuerdo de paz creo que eso de todas maneras está ahí yo solo un pie de página al tema de los si hay más impuestos y claramente suscribiendo lo que dice el ministro pardo de que es muchísimo más costosa la guerra que la paz como principio general y no solo económicamente en vidas en vidas es que a veces se nos olvida lo que eso significa y en vidas de la gente más vulnerable y la gente más pobre entonces eso que no se nos olvide nunca ahora lo que sí digamos debería haber es que en este tipo de temas que siempre los impuestos siempre tratan de ir para arriba etcétera y lo vimos en el foro una de las conclusiones del foro de hoy ha sido la importancia de los impuestos y lo que se viene es que en este tipo de transiciones medidas excepcionales de incentivos tributarios me parecen a mí fundamentales en ciertas zonas estratégicas del país precisamente para empezar a generar un desarrollo por ejemplo a través del turismo etcétera a regiones donde no llega nada o no llega nadie y que tiene unas ventajas paisajísticas maravillosas ese tipo de incentivos donde el sector privado tiene que involucrarse se vuelve como fundamentales tal vez dos respuestas muy puntuales primero sobre el tema de la intervención en política ciertamente hoy la constitución a partir del marco jurídico para la paz impide que participen en política aquellos que no hayan sido condenados exclusivamente por rebelión el texto del acuerdo como lo advierte la doctora Marta Lucía plantea un término diferente y es eso lo que va a ser objeto del plebiscito y por supuesto de una reforma constitucional entonces quiero llamar la atención de que de qué manera van a ejercer la política si esto es así en qué condiciones será algo que tendrá que definir la democracia a través de las definiciones que va a hacer el Congreso es decir no hay un régimen habilitante automático sino tendrá que ser justamente el Congreso de la República con base a la reforma constitucional y a la ley que la desarrolle como habrá de definirse esos términos eso es muy importante porque habrá que crear consensos de naturaleza política para definir cómo sería esa participación en política lo advierto exclusivamente de ley ferenda y sobre el tema del patrimonio Marta Lucía aquí hay unos technicalities jurídicos pero para que la opinión nos entienda lo primero evidentemente no fueron legalizados los patrimonios ilícitos eso es claro segundo usted podrá decir sería deseable que desde el punto de vista de la organización del fondo de tierras por ejemplo la guerrilla hubiese aportado sus propias tierras al fondo para reparar a las víctimas que es la razón de ser del título primero del acuerdo especial no aparece en el acuerdo pero si aparece y esa es la altísima responsabilidad que tiene esta fiscalía de nutrir ese fondo con la extinción del dominio de todas las tierras que sean objeto de esta figura de pérdida de la propiedad eso lo dice explícitamente y se escucha en algunos sectores que se pretendió también por las FARC que no fueran objeto de extinción del dominio de sus propias tierras ahora bien tiene que saberse que las tierras de las FARC son fundamentalmente baldíos de la nación no son propiedad de ellas lo que ha hecho hasta el momento el Estado y me refiero a más de 600 mil hectáreas que tenía en tenencia ilícita las FARC de las cuales 550 mil ya de las cuales han sido desposeídos por una acción muy importante que se ha llevado a través de la superintendencia de notariado y registro no pueden titularse para ser objeto de propiedad individual ni siquiera a favor de colonos en la medida de que se trata de baldíos mientras no se cambia el régimen de propiedad de esos predios pero con relación al conjunto del patrimonio y aquí hay un elemento muy importante que usted me va a entender como el patrimonio es ilícito y no hay un régimen especial en el acuerdo de paz y es función de la fiscalía ir tras todos esos patrimonios ilegales lo que no pueden hacer a partir de la vigencia de la amnistía es iniciar un conjunto de operaciones tendientes al saneamiento de dichos patrimonios o a darles apariencia de legalidad porque esos patrimonios que fueron ilegales son y seguirán siendo ilegales de tal manera que si después de la ley de amnistía y que quede claro realizan operaciones para penetrar el sistema financiero y darle el carácter de lícitos u operaciones transaccionales para lavar esos activos habrán de incurrir en un nuevo delito y en ese momento los privilegios de la amnistía los habrán de perder muy bien bueno hemos llegado al final del tiempo quiero agradecer muchísimo tanto los panelistas como todos ustedes que participaron aplausos 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 Gracias. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión en directo de la conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina en su versión número 20. Finalizó este panel sobre los desafíos del proceso de paz, este proceso que adelanta el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Hablaron de varios aspectos importantes que vendrá en el posconflicto, la colaboración que tendrá también la fiscalía de ese país con la fiscal de los Estados Unidos para el tema de propiedades que pertenecían a la guerrilla de las FARC. Reconciliación, al igual que perdón, fueron algunos de los temas fundamentales que se abordaron. En este panel también participó el fiscal y el ministro del posconflicto de Colombia. Queda un último panel en esta jornada de dos días de discusión y diálogo en la capital de los Estados Unidos.